Quiero que me aprendan también esto. Aquí cuando yo veo mi diseño, ustedes podrán notar que se ven las nervaduras. Usualmente a mí no me gusta copiar las nervaduras, ¿por qué? Porque cuando yo voy a pirograbar, yo puedo decidir qué sentido le voy a dar al pétalo de la flor o al de la hoja. Entonces, las nervaduras no las copio. Pero simplemente copio todo el diseño por todo el contorno. Luego de que copio el diseño por todo el contorno, el lapicero voy a voltearlo y lo voy a copiar con el marcador transfer. El marcador transfer, usualmente cuando ustedes lo van a usar por primera vez, no le va a salir tinta. Entonces, deben presionar hacia abajo, presionan hacia abajo de manera que la tinta salga y luego van a copiar por todo el contorno. ¿Ok? Este marcador transfer o lo que ustedes van a marcar, les va a funcionar esta hojita que yo tengo en mis manos. Les va a servir hasta para marcar seis veces esta hoja que ustedes están viendo. Por ejemplo, las chicas que trabajan con franelas navideñas que quieren hacer en serie para luego vender. Bueno, el marcador transfer es perfecto, viene de color negro. Entonces, yo voy a agarrar aquí, fíjense lo siguiente. Aquí tengo ya el diseño que previamente lo traje todo marcadito. Entonces, lo voy a ubicar en uno de los laterales de la gamusa para que ustedes vean que en la gamusa también se puede copiar. Aquí yo lo tengo, lo voy a colocar en la orillita, vamos a colocarle un alfilercito y luego voy a tomar la plancha, la plancha normal. Aquí tengo mi plancha. Vamos a ver si está, sí, está calientica. Tengo mi plancha, le adapto la temperatura. ¿Ok? Fíjense lo siguiente, le dejo caer su calor, no muevo demasiado la plancha porque después puedo correr el riesgo de que me salga una doble línea. Entonces, como lo que me interesa es que me salga marcado perfectamente mi cestica de flores navideñas, yo lo voy trabajando poco a poco. Esto es un trabajo que ustedes no tienen que hacer apuradas. Van lentamente trabajando, aplicando el calor, pero van a ir viendo que les queda el trabajo perfecto. Entonces, nosotros una vez estamos marcando, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué el cuidado? Porque resulta que si nosotros le colocamos demasiado calor, podemos quemar nuestra tela. Y también cuando el papel se ha usado demasiadas veces, también corremos el riesgo de que se nos vaya a transferir y se nos vaya a quemar. Se pega el papel en la tela. Entonces, importantísimo dejar caer su calor tranquilamente. Vamos ahí, vamos planchando. Y mientras tanto, ¿ustedes qué van a hacer? Mientras tanto, van a enviar mensajitos de texto a mi celular. 0414-240-5599. Vamos y ya venimos con muchísimo más detalles mágicos.